Caricia Vamos a iniciar con las cumbias letales El día de hoy, Salón Dubai Cumbia en mi tierra Cumbia en mi tierra Vamos a comenzar de esta manera Cumbia en mi tierra Se llama la cumbia en mi tierra Vamos a comenzar de esta manera Óyela Sa, 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 sa Vamos a bailar Empezamos con sabor ¡Vamos! Que venga otra vez la cumbia en mi tierra Venga el sabor Escúchala Vamos a bailar Iniciamos Salón Dubai Mis gemelos Del sabor cariceros Esa noche el gemelos poderosos De chicuetas Llamatos de la flor Sa, 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 sa Cumbia, cumbia Venga que el sabor de cumbia Ahora venga el acordeón Sabrazo, sabrazo ¡Qué sabor! Vamos a bailar con el acordeón Que el sabor de cumbia Chévera, 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 chévera Que el sabor de cumbia ¡Venga el bajo caro de sabor! Caricia Iniciamos con sabor a cumbia Esa noche de corazón Toda la banda desde el plato Hasta Casa Blanca Abrimos el calle con la banda de plato El famoso Martínez Cumbia en mi tierra Más sabor El famoso Vázquez Mi compadre Chava Al famoso Clavo El pollo Y el famoso Yerba Y ganar el Pablito de corazón ¡Ey! ¡Eso es lo famoso! Sa, sa, sa Para picanar el famoso Lagartijo Toda la organización de redes de Chonaca El Moreno Lupa Pica Y Narizón El famoso Bebito El Mercado Moreno Cariceros de corazón ¡Eso es lo mismo! Soy Caricero de corazón Se llama la cumbia Mi tierra Reventó la pista Escúchala con sabores Vamos a bailar Para mi famosa Güerita Jazz Hoy en su cumple Repórter de su gran amor Amor, amor, amor El famoso Carlos Toda la banda de San Cristóbal Número 2 Caricero Vamos a bailar Que es sábado de cumbia Todos los primos 13 San Antonio Me infuelpan Llegó el famoso Cristian Diseños MGC Siempre contigo de corazón Toda la banda de la fortaleza ¡Diess! La radio Lexi 101.1 Producciones forjitas El taller de las burras Siempre contigo caricia de corazón ¡Vamos, dice! Ya llegó mi canal El sabroso Esta noche el famoso Sabroso de corazón ¡Ah, qué milagro! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Voy cambiando de salón Mi compadre Vamos a bailar Que es sabrosura de cumbia Escúchala que es sabor ¡Ajá! Agua dulce, agua salada Los chamacos de la flor La banda del bosque Anunciando su llegada Mi canal es chico Y el ángel García Y tres traviesos Jonathan Kimberly La hermosa Marley Caricieros de corazón ¡Ajá! Vamos a bailar para los perros de guerra Toda la banda deseamos dos ¡Pica de caricia! ¡Qué sabor! ¡Sas, as, 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 a, ya vine! Toda la banda de historiadores Mi canal es chivo No te vayas a pegar Manechuki El bombe del tazel Ya la comera Juan y Tarwin Jr Su gran amor ¡Amor, amor, 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 amor! Vale, Arturito La pequeña, vale Donito, trance El chamaco De tres cruces Gordidito del sabor Allí en el cielo El monido Rixiel ¡Está! ¡Oh, hey! ¡Pica de caricia! Vamos a ponerle sabor al caldo Esta noche, Tarzan Activos Plusos Brothers Activos Plus Brothers Miranda Para el Cacho Su organización Muchísima El pibuisito Chico Láser El bollito La banda de la mozón ¡Sas, as, as! ¡Qué bebe, qué bebe, qué bebe, qué bebe! La cumbia del mar Cumbia sabrosa Se llama la cumbia de mi tierra Para el choclo El cariente Vaca Y el trofeo Yo me ganare voy Para el black Y el famoso Violencia De ganar el burro El bol Samogroso La banda de Chapultepec Mi compadre Pollito El ingeniero de iluminación Chocopoderoso De corazón Y sea Cumbia Vamos a bailar el pollo Para el famoso Luis y Duendes Club Princesita Cali Su gran amor El famoso Gusto Llegaron Llegaron Mi compadre famoso Miki Y Anitta Y Berendita Esta noche De corazón Y el famoso Miki La banda carichera De corazón El día de hoy Vamos sí caballeros La cumbia En mi tierra En mi tierra La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia